A ver, Gaby, ¿qué nos recomienda para esta noche? ¿Qué pasa con el tiempo? Ay, ¿qué tal? Muy buenas noches, Silvia y Alejandro. Buenas noches para todos. No traigo buenas noticias porque ya las tormentas se están acercando a la ciudad de Buenos Aires. Hubo un primer atisbo de tormentita y quiso avanzar sobre la ciudad que se fue desplazando hacia el sudeste, pero nuevas nubes de tormentas se están acercando ya a la ciudad de Buenos Aires. Hay avisos de alerta porque tanto en la provincia, en toda la provincia de Buenos Aires, como en el este de La Pampa, sur de Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, se van a registrar tormentas, algunas muy fuertes durante la madrugada. Por lo tanto, el Servicio Meteorológico Nacional ha emitido un aviso de alerta. Estas tormentas, bastante fuertes, vienen acompañadas por aire muy frío por detrás, por lo tanto, descenderá la temperatura a partir de mañana a la noche aquí en la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, hay que tener en cuenta que durante la madrugada ya tendremos la probabilidad de algunas tormentas. Seguirá el tiempo inestable mañana domingo con la probabilidad de chaparrones, tormentas. Habrá mejoramientos temporarios. La temperatura comenzará a descender recién a partir de la tarde o noche, porque todavía la máxima rondará los 30 grados. Será bastante elevada, pero el viento cambiará al sudeste de regular intensidad, además con algunas ráfagas. Por lo tanto, el día lunes desciende la temperatura bruscamente. 17, la mínima, 26 grados la temperatura máxima. En la mañana del lunes todavía algunas precipitaciones, luego mejora el tiempo y nuevamente a partir de la tarde algunas lloviznas. Pero el viento será muy intenso del sudeste, dejando condiciones bastante frescas. Se va a sentir bastante fresco el día lunes, el martes, nuevamente la probabilidad de lluvias. Vientos regulares del sudeste, abundante nubosidad y la probabilidad de algunas precipitaciones en forma aislada. 16, la mínima, 23 grados la temperatura máxima. Como verán, ya la semana tendremos temperaturas mucho más frescas. ¿Y qué pasará en la costa atlántica? Muchos están vacacionando allí. En el partido de la costa, 28 grados la temperatura máxima mañana domingo, con la probabilidad de precipitaciones, recién mejorando a partir de la tarde. El lunes, mejoran en forma temporaria el tiempo. 17, la mínima, 24, la máxima. Recuerden que el viento soplará del sudeste, será bastante fresco el día. El martes, 21 grados la temperatura máxima, allí con nuevamente la probabilidad de algunas precipitaciones. Similares condiciones para Pinamar, donde se anticipa lluvia durante el día domingo, con 25 grados de temperatura máxima. Desciende la temperatura. Nubosidad variable lunes y martes, con todavía la continuidad de tiempo bastante fresco. 22 a 21 grados será la temperatura máxima. Y en Mar del Plata, lluvias mañana, ya mejorando, 25 la máxima. Y también lunes y martes con nubosidad variable y temperaturas frescas. En un momentito les cuento en detalle el pronóstico para el resto del país. Gracias, Javier. Insolar, se nos va a insolar. No, hay que parar el parámetro. Habrá que buscar alternativas. Claro que sí. ¿Pausa? Dale, ya volvemos.